¡Suscríbete al canal! Con el administrador de Hortoplan, calidad que no te cuesta más, estamos hablando de nuestro querido amigo Ricardo, bienvenido a La Vía Noticias. John Jairo, buenos días, buenos días para todos los televidentes de La Vía y sí señor, por acá en Hortoplan de nuevo. Bueno, ¿qué planes hay? Digamos va a terminar febrero, pero se viene marzo y uno dice, no, hay que revisarse, la salud oral, los dientes, no sé, alguna calcita que uno tenga y la opción está aquí, ¿no? Sin tanto trámite. Exacto, John Jairo, se vienen fechas especiales, Semana Santa, estamos arrancando año, entonces qué mejor opción que empezar su tratamiento de ortodoncia o como tú lo dices, si tenemos alguna calza que nos necesitamos cambiar, hay algún tratamiento de conducto, una prótesis, pues muy fácil de llegar aquí en la clínica, vengan, se valoran, la valoración es completamente gratis, no tienen que cancelar nada, y en la valoración nos vamos sabiendo cuál es el estado de todos los dientecitos de nosotros, si necesitamos cambiarnos las calzas, si hay que alinear los dientes, si necesitamos brackets, pues entonces vengan, nos conocen, conocen la clínica, conocen los especialistas y en la clínica personas muy profesionales, pues para que los atiendan. Hay un tema muy bueno que tiene Ortoplan, aparte de lo que es ortodoncia, implantes dentales y todo, que son la bichectomía y la parte del botox, no uno puede armonizar su cara también aquí. Sí, sí, muy importante, para esas arruguitas, todo el tema de armonización orofacial, que no nos gusta la pate gallina, las líneas de expresión en la frente, están los productos, esos servicios dentro de la clínica, la bichectomía para que perfilemos el rostro, la valoración completamente gratis, todos los procedimientos dentro de la clínica son financiados, usted puede venirse a valorar y luego pasa a la oficina, pues para que revisemos, si se puede financiar todo el procedimiento de una vez. O sea que también en estas épocas, también buenos regalos se pueden llevar aquí. Hablemos también de los implantes dentales, que también son muy importantes, que ustedes trabajan y también el trabajo con los niños, porque ustedes también tienen algo muy importante para los niños. Sí, dentro de la clínica pueden encontrar odontopediatría o en caso de que nos llegue a faltar alguna piecita, también lo pueden hacer, que nos llegue a faltar algún diente, se puede venir, se puede cotizar, una prótesis, una corona, un implante, entonces que si quiero traer a mi abuela porque necesitamos cambiar esa prótesis que ya está muy malgastadita o que ya necesita cambiarla, puede venir, se valora y claro con mucho gusto la especialista le da todas las opciones que maneja la clínica. Bueno, dirección y teléfonos para que la gente venga ya mismo a Bordopla. John Jairo, muy fácil de llegar aquí frente a las canchas del Parque El Recuerdo, a un lado de la Universidad Mariacano, acá en el barrio El Recuerdo, número 312-766-1253, ahí nos pueden escribir, ese número tiene WhatsApp o nos pueden encontrar por Instagram, por Facebook, en la página, en la clínica, todos los medios de pago, muy fácil de llegar, valoraciones todos los días, mientras trabajamos los fines de semana en jornada continua por si le queda difícil venir, entonces puede venir un fin de semana, que no sea una excusa esa el tema del horario, venga, valórese, empiece el año con los dientes muy bonitos, cámbiese las calzas y no, muy muy contentos de poderlos tener por acá y atenderlos y que inicie el tratamiento con clínica Ortoplan.